Así que esto es el fin. Hoy la coalición de gobiernos ordenados ha dejado de existir. El presidente Prescott nos abandonó hace tiempo. Ya no podemos pretender que somos un gobierno. Todo empezó el día E, cuando los Locust nos invadieron. Quisimos detenerlos con el Martillo del Alba. Incineramos nuestras ciudades. Murieron muchos de los nuestros, pero los Locust no pararon. Los supervivientes de los ataques del Martillo no querían saber nada de un gobierno que sacrificaba civiles. Después de 15 años de lucha, tuvimos que sacrificar la última fortaleza humana, Jacinto. Hundimos la ciudad y logramos detener el ejército Locust. La guerra había terminado. Convertidos en refugiados, dimos con una remota isla para empezar de nuevo. Pero algunas cosas no pueden reconstruirse. Los corazones rotos. Las mentes desechas. Entonces apareció otro ejército, incluso peor que el anterior. Los Landons. Ahora se extienden por cera y aniquilan todo a su paso. Hemos intentado contenerlos. ¡Ya no podemos más! ¡Nuestra única esperanza es abandonar la isla y dividirnos! Algunos viviremos en los barcos que quedan, otros prefieren arriesgarse a volver a tierra firme. Buena suerte, Coronel. Aquí se despide la exteniente, Anya Straub. Presten atención, prepárense todos para zarpar. Todos somos supervivientes. Convertidos en los barcos que quedan con la extención. ¡Jack! ¡Destruye la puerta! ¿Qué hacen aquí? Sacarte de aquí. Toma, ponte esto. Vas a necesitarlo. Esto podría meterlos en problemas. Ya no. La situación ha cambiado. Es tu padre. Te necesita. ¿Mi padre? Él ya no está, Anya. Murió. No, está ahí. Y te necesita. ¡Anya, espera! ¿Qué diablos está pasando? ¡Anya! ¡Espera! Los locos irrumpieron en su casa y llamó para... ¡Adiós! 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 ¡Dicen! Marcus, ¿qué demonios están haciendo aquí? ¡Van a lograr que los maten a los dos! ¡Vamos, papá! ¡Vine a sacarte de aquí! Tengo que salvar mi investigación. ¿Entiendes la importancia que tiene? ¡Papá, mantente cubierto! ¡Bien! ¡Todo está cubierto! ¡Desplieguense con la pared! ¡Cubre las escaleras! Siempre se interesó por el trabajo de mi padre. Su investigación. Intentó salvar su trabajo. Y yo intenté salvarlo a él. Desobedecí las órdenes. Y nos costó la batalla. Es lógico que la corte marcial me sentencie. A cadena perpetua. La guerra no continuó mientras yo me pedí en la cárcel. ¡Allí está! ¡Viene Raymond! Y seguía sin poder salvar a mi padre. No se puede salvar a todos. ¡Papá! Escucha. Marcus, Phoenix y vigilancia de riesgos al CIC de inmediato. Phoenix, Santiago y Stratton. Informen al CIC inmediatamente. Sí. Te oí la primera vez. Dallos flambens detectados. Equipo de respuesta de daños a la cubierta del hangar. Personal en alerta 2. Vamos, Dom. Ponte la armadura. Tengo que ocuparme de unos cultivos. Si no crecen, no comemos. ¿Recuerdas? Creo que los rábanos pueden pasar un rato sin ti. Ok. Acabemos con esto. Jace, tenemos trabajo. Hay muchos tallos afuera. Bueno, bueno. Un segundo. ¡Mierda! ¡Doy por poco y acierto! Ese caramelo tiene como 10 años, amigo. Vas a vomitar. Ah, bueno. Estoy dispuesto a pagar a ese precio. Muchachos, CIC. ¡Ahora! Te has interpuesto entre Dom y sus rábanos. Espero que sea algo bueno. ¿Bueno? No creo. ¿Sorpresa? Sí. Adivinen quién acaba de resucitar. ¿Y hay premios, si lo adivino? El presidente Prescott. No me digas. ¿Querrás decir el ex presidente Prescott? Ese idiota. Nos abandonó hace 18 meses. ¿Qué espera ahora? ¿Una alfombra roja? Eso quiero averiguar. Acorazado, Sovereign. Esperen. Aquí KR-01. Solicito permiso para aterrizar. Un pasajero. El presidente Prescott. KR-01. Aquí, Sovereign. Tienen permiso para aterrizar. Cubierta preparada. Me pregunto de dónde habrá sacado Prescott un helicóptero. Seguro que no se largó con uno. No ha llamado. No ha mandado flores. Me muero por escuchar esta mierda. Yo iré por las palomitas. ¡Maldita sea! Estos daños van a causar daños de verdad algún día. ¡Tash! ¡Sal de ahí! ¡Los tienen atrás! ¡Los tienen atrás! ¡Los tienen atrás! ¡Los tienen atrás! ¡A los puestos de acción! ¡Ataque Lambent Proa de Estribor! Variante sin identificar. ¿No identificada? Nuevo tipo de Luminópolis. ¡A momento para revisar! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Aquí vienen! KR-01 a Sovereign. Desembarco anulario. Esperaremos a que la cubierta sea segura. Seguraremos cuando se trata. ¡01, fuera! ¡Sí! ¿Qué demonios es ese hombre? ¡Nunca había visto algo así! ¡Igual explotan! Apuesto a que se presenta como si nada. Será mejor aterrizar ese bonito Raven con cuidado. ¡Bienvenida de los sobrevivientes! ¡Desmantelen el helicóptero! ¡No! 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 ¿Crees que sabe que la COG se vino abajo tras su desaparición? ¿Crees que le importa? Presidente Prescott, bienvenido a lo que queda de la COG. Tendré respuesta para todos, damas y caballeros. Pero más tarde, debo ver al coronel Hoffman inmediatamente. Hoffman nos dejó hace casi tanto tiempo como usted, presidente. ¿Está muerto? Se marchó para llevar un grupo de civiles a Ambilgate. El Capitán Michelson es ahora el oficial al mando, aunque no es que nos quede un gran ejército. Será mejor que hable con el Capitán. Tengo una misión para él. Oh, y Sargento Phoenix, tú querrás ver esto. Espero que no sea su lista del súper. ¡Vamos a ver! ¡Ahí! ¡Por fin! Marcos, si recibes este mensaje y sigues vivo, necesito tu ayuda. ¡Ay, Dios mío! ¡Te estoy pidiendo ayuda, de verdad! ¡Marcos! ¡Por favor! ¡Es tu padre! ¡Me escucho! ¡Sí, me di cuenta! ¡Es complicado y no tengo mucho tiempo! ¡No! ¡Un momento! ¡Creía que...! ¡Déjalo, Jace! Los Locust me tienen prisionero. Tengo una solución para el problema de los Lambents. Creen que también podrán usarla para matar humanos, pero no se dan cuenta. Marcos sabe algo sobre Lambent. Y parece más viejo que cuando... Bueno... Que cuando lo vimos morir. Ya lo sé. Si aún sigue vivo. Tengo que encontrarlo. ¿Hay algún modo de saber cuándo se grabó esto? No hay ninguna fecha. Espera. No se dan cuenta de que nos salvará a los Locust. Zera se muere, Marcos. Todo el planeta es infectado. La emulsión lo está matando. Siempre fue la emulsión, ¿sabes? Y yo puedo detener... Ahora lo entiendo todo. Llevo años intentando contacto contigo, pero me tienen... ¡Maldita máquina! Bird nunca está cuando lo necesitas. ¡Atención! ¡Prepárense para impacto! Encontraré cómo decodificar el resto del disco, Marcos. Lo encontraremos. ¡Vamos! ¡Todos fuera! ¡Acabemos con estos cabrones! ¡Aquí el presidente! Genial. Ahora quiere café. Me atacan en el camarote del capitán. Michelson estaba herido. No puedo detenerlos yo solo. Necesitamos ayuda de engañando. ¡Frescott! ¡Aquí pide! ¡Aguante! ¡Ya vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Tenemos que llegar ahí! ¡Frescott no puede encargarse de esto solo! ¡Frescott! ¡Agáchela, maldita! ¡Frescott! ¡Dese pedazos! ¡Tienes que despegar! ¿Por qué no? ¡Buscaremos a alguien que lo haga! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Espera! Michelson está muerto. Phoenix baja al hangar. ¡Atacan los helicópteros! Tenemos que despegar inmediatamente. ¿Está herido? Sí, pero yo... Entonces quédese aquí. No se mueva hasta que volvamos. ¿Entendido? Intentaré que no me maten, sargento. Muy bien, haga eso. No soy muy hablador, pero... Cuando vuelva... Quiero que tengamos una buena charla. Volveré a prestarle primeros auxilios en cuanto los helicópteros estén lejos, ¿sí? Debimos haberlo esposado, por si se le ocurre hacer otro acto de escapismo. No irá a ningún lado sin su helicóptero. Delta al hangar, unidades KR. ¿Hay alguien ahí abajo? ¡Tenemos que volar a esos Raven! Delta, aquí KR-03. Atacan mi pájaro, pero mi tripulación está abajo. Necesito ayuda. ¡Resista! ¡Estamos en camino! ¡Mierda! ¿Oíste? ¡Parecen más pólipos! ¡Mierda! ¡Están en las tuberías! ¡Acaben con ello! ¡Nos espera un piloto! ¡Hora de despegar! ¡Seremos la nueva tripulación! Genial. En cuanto encienda el motor, sube el elevador. ¡Cuidado! ¡Oh, mierda! ¿Qué diablos es eso? ¡Eso no es un daño! ¡Cuidado! ¡Está volviendo! ¡Es un puto Leviathan! ¡Vamos! ¡Ataquenlo con todo lo que tengan! ¡Esa cosa no entiende indirectas! ¡No! ¡Ataquenlo con todo lo que sea! ¡Ataquenlo! ¡No! ¿Todos están bien? Esto parece ingeniería. ¡Es un milagro que estemos vivos! ¡Marcus! ¡Ese sí es un hijo de puta grande y feo! ¿Cómo ves esa mierda? Tenemos una vista fantástica. Estamos cruzando el puente encima del barco. ¿Crees que podrías matarla desde tu posición? ¿O de forma científica? ¡Tenemos que sacarle el cerebro por el culo! Bien. Haz que Berth piense en algo. ¡Vamos! ¡Veamos cómo volvemos a esa cubierta de vuelo! ¡Que todos los botes salvavidas partan! ¡Repito! ¡Todos los botes salvavidas partan! ¡Tengan cuidado! ¡Miren! ¡Está atravesando la cubierta! ¡Oh, listo! ¡Está atravesando el barco! ¡Miren si vas adelante! ¡Está bien! ¡Subamos antes de que esa cosa vuelva! ¡Marcus! ¡Mientras te tomabas un descanso, el genio rubio tuvo una idea! ¿Puedes llevarlo a la parte delantera para provocarle un dolor de cabeza? ¡Los animales me adoran! ¡Espera, Cole! ¡Necesitamos algo más grande para manejarlo! ¡Usemos los dos Silver Bugs de mantenimiento! ¡Marcus, corre! ¡Vamos a la puerta! ¡Bien! ¡Los dos Silver Bugs están en la bahía! ¡Vamos a abrir la puerta! ¡Ah, esto será divertido! ¡Oh, por Dios! ¡Ha vuelto! ¡Alejennos rápido del barco! ¡Vamos! ¡Llévenlo de plomo! ¡A los ojos! ¡Apájenos! ¡Apájenos! ¡Apájenos de la cara! ¡No te puedes ya! ¡Tendrás que sacarnos en pedazos! ¡A cubierto! ¡Vamos! ¡O acabarán con el culo lleno de salsa de luminosos! ¡Eh! ¡Bombas lanzadas! ¡Aquilvierto Delta! ¡Apájenos de la punta, Kikers! ¡Qué mierda hace! ¡Corre! ¡Corre! ¡Hey! ¡Creí que disfrutarían de la ironía de la violencia larga con tal luminoso! ¡Sí! ¡Me cago de la risa! ¡Vas a volar todo el barco, genio! ¡Alejate! ¡Salta! 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 ¡Hey, Carmine! ¿Está todo bien? Estás muy callado. Alguien tiene que estarlo. Bert habla hasta por los codos. Si quieren lo amordazo. Solo pídanlo. Ah, recuérdenme por qué pensamos que Hannover era un buen lugar para buscar suministros. Debes confiar en que el Tren Cole encuentre las provisiones. Es mi territorio. Territorio Cougar. Sí, porque eso va a ser muy útil ahora. Enterado, 7-0. Te llamaremos si encontramos algo. Recibido. Buena casa. 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 Este es tu hogar, ¿no, Cole? Elegante. ¿Ha cambiado mucho desde que te fuiste? ¡Ey! Todo el maldito mundo está igual. ¡Salgamos de aquí! ¡Oh, Bird, mira! Esa casa de ahí. ¿No se imaginó a ti y a mí? ¿Un par de niños? ¿Un perro? Sí. Y mi frasco de píldoras para suicidio. Genial. Así no tendré que envenenarte la cena. Sí. Algún día me echarán de menos. Solo si alguien me da un codazo. ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Oigan! ¡Ustedes! ¡Salgan a la luz despacio! ¡Intenten alguna tontería y les volamos la cabeza! ¡Calma! ¡Tranquilo, amigo! ¡Pónganlos seguros! ¡Ey! ¡La Koch viene a civilizarnos! ¡Ay, upi! Oye, estamos en el mismo barco. Solo queremos comprar comida. Bueno, no tenemos comida de sobra. Y si tuviéramos, no se la venderíamos a ustedes, los idiotas de la Koch. Pero les daré una ración de tocino por ella. Oh, tocino. Eh, acepte el trato, Cole. No he comido tocino en seis meses. Gracias, pero no. ¿Hay más campamentos por aquí? Algunos pueden probar en el almacén del muelle. O en el estadio. Claro, antes tendrán que pasar por todos los luminosos. Pero para unos héroes como ustedes, eso es pan comido. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Has tenido la sensación de haber muerto y no saberlo? Muy bien, ¿cuál será la oferta especial de la semana? Ah, bien. Eso funciona. Tú no. Sé lo que pasa si dejas suelta a una mujer enojada con un cargador mecánico. ¡Puede ser que estemos de suerte para variar! ¡Esto podría hacernos útil! Kowla KR-70, hora de evacuar la tienda. Encontramos un tesoro. Recibido. Pero la zona de aterrizaje está llena de luminosos. ¡Ayúdenos con ellos! ¡El humo marcará el área de recogida! De acuerdo. ¡Vamos! ¡Llevemos esto fuera! ¡Disparen a las vainas! ¡Hey! ¡Puedo ver en humo verde! ¡Hey! ¡Otro tallo! ¡Necesitamos fuego de cobertura! ¡Estas cosas nos van a rodear! ¡Despejemos la zona de aterrizaje y llevemos esto al punto de recogida rápido! ¡Vamos! ¡Tenemos que cobernar el tubo! ¡Usemos el cargador! ¡Cúbran de todo! ¡No me digas que te dan miedo una chica! ¡Vamos! ¡Lleven el material hacia el humo! ¡Dajos! ¡No! ¡Vamos! ¡Bien! ¡K-R-70! ¡Destejado para extracción! CR-70, carga asegurada. Cole, saca a tus chicos de aquí. ¡Los cubriremos! ¡Ya lo oyeron! ¡Es hora de decirles adiós! ¡Lambén, tapestoso! ¡Carajo, Luis! ¡Qué mierda! ¡Ey, no disparen! ¡Estamos de su lado! ¡Lo siento! ¡Vaya, qué sorpresa! Las maravillas con armadura aparecen para salvarnos. Nunca intentan ser agradecidos. Solo para romper con la monotonía del sarcasmo. No se preocupen por él. Alguien le robó su osito cuando era pequeño. ¿Están todos bien? Sí, gracias por la ayuda. Les debemos una. ¡Ey, tú eres ese tipo, ¿no? ¡Eres Augustus Cole! ¡El tren Cole! ¿Qué te trae de vuelta? Me sorprende que me recuerdes. Solo pasaba por aquí buscando comida. Si tienen alguna para comerciar, el tren Cole estaría muy agradecido. De acuerdo, entren. No nos sobra la comida, pero quizá tengamos otra cosa que necesiten. Como suministros. Menos mal que llevo casco. Por aquí, amigos. Oye, nos dirigíamos al estadio. ¿Algo que debamos saber? Bueno, no estaba así. ¡El tren Cole! ¡No puede ser! Imaginábamos algo así. ¿Estás bien, Cole? ¡Ah! ¡El tren todavía sabe moverse, nena! Fue una jugada que usé por primera vez contra los Eagles en las finales nacionales. Aunque, claro, esos cabrones no explotaban. Todavía estás en forma, ¿eh? Vamos a marear a la reina de los vagabundos. Aquí el Soverein a todas las unidades KR fuera de la nave. Estamos bajo un ataque intenso de los Lambents. Nos han abordado y necesitamos apoyo. Repito, nos atacan y solicitamos ayuda inmediata. ¡Ah! ¡Mierda! ¡Adiós a nuestros planes para la cena! Cole, acá, R-7-0. Es hora de volver al barco. Aquí, K-R-7-0. Negativo, Cole. Tenemos un serio problema con los Lambents a bordo del Soverein. ¡Espera! ¡Recibido! ¡Bien! Veamos si la jefa nos ayuda a volver al barco de otra forma. Bueno, fue bonito mientras duró. ¡Oh, mierda! ¡Todo es culpa de ustedes! Esas cosas nos dejaban en paz hasta que apareció la COG. Nuestro barco tiene problemas y estamos intentando regresar. ¿Podemos tomar prestado algún transporte? ¡Oh! Aquí están las llaves de mi yate de lujo. ¡Miren, COG! Están solos. Salgan mientras puedan. ¡Vamos! ¡Vamos rápido! ¡Vayan abajo y abran las puertas traseras! ¡Tenemos gente que evacuar! Bird, tenemos que llegar al puente. El Soverein va a pasar por debajo. Bien, bien. Sí, quizá tomar esas torretas ametralladoras o... ...descolgarnos cuando el barco esté abajo. ¿El tranvía que va al puente todavía funciona? Sí, pero un consejo gratis. Olviden el puente. Allá hay supervivientes con los que es mejor no tener nada que... Bueno, nos arriesgaremos. Tenemos que volver al barco. Muy bien, hagan que los maten. A mí me da igual. ¡Hey, Cole! Parece que saben cómo salir. Y yo... Por aquí. ¿Sabes? Tal vez debimos ir por la ruta de atrás. ¿Alguien tiene vértigo? Ah, ya no. Me encantan las alturas. Las malditas alturas. ¡Vamos! La línea aún llega al puente. Y esa es nuestra parada. Así que vamos. ¡Quiero que acabo de detectar todo el parque! ¿Que te disparen al culo mientras cuelgas de un cable? Sí, será todo un éxito. ¡Campeonato de tiro al culo! ¡Oye, protejamos el puente! ¡Me encanta charlar, cabrón! ¡Espero tenemos que salvar un barco! Este será el último. Al menos por ahora. ¿Saben algo? Me preocupa más la estabilidad del puente que unos sobrevivientes con gatillo fácil. Sí. No tiene muy buen aspecto. Vamos, sí. Acabemos con esto. Si perdemos este barco, lo perdemos todo. ¡Cola Sovereign! ¡Cola Sovereign! ¡Adelante Sovereign! ¡Mierda! Las comunicaciones siguen cortadas y no veo nada. ¡Debemos llegar al centro del puente! Sí, pero antes tenemos que pasar por ahí. Mi gran carisma debería servirnos. Ah, sí. Tendré que prestarte algo del mío. Soy el único que nota que por aquí hay gente apuntándonos. Oye, hay movimiento. Sobre la barricada. Atentos. ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? ¡Toc, toc, toc! Solo pasábamos por aquí. Necesitamos ayuda para volver a... ¡Mierda! Se acabó la diplomacia. Sí, ¿qué esperabas de estas mierdas de sobrevivientes? Acabemos de una vez. ¡Ey! No son sobrevivientes. Son locos. Vaya. Miren quién ha vuelto. Bueno, realmente inundamos sus túneles. ¡Ya! ¡Ey! ¡Tienen artillería en la caseta de peaje! ¡Sí! ¡Está bien encima de la barricada! ¡Tenemos que probar otra ruta! ¡Vamos! ¡Por aquí! Oye, ¿la cubierta inferior o la pasarela? Sam, vayamos a la pasarela. Bertu y Carmen tomarán la cubierta inferior. Es la única pasarela que Sam va a pisar en su vida. Cuando esto acabe, Bert, te voy a dejar la voz de Soprano. Cole, ¿ya ves algo? ¡Un segundo! Carmine, vemos el barco estar viendo. ¡Recibido! ¡Hay que ponerse en marcha! ¡Ay, qué doy yo! ¡Cole! ¡Marcus! ¡Woo! ¡Ese sí es mi pregunta grande y fe! ¡Cole! ¿Ves esa mierda? Tenemos una vista fantástica. Estamos cruzando el puente encima del barco. ¿Crees que podrías matarla desde tu posición? ¿O de forma científica? Tenemos que sacarle el cerebro por el culo. Bien. Haz que Bert piense en algo. No pasa nada. Ya he matado más de Vyatax, ¿recuerdan? En el astillero de Vectes le salvé el culo. Mataste uno. Un bebé. Y para eso destrozaste el puerto. ¡Ese es el doble de grande! ¿Y cuál es tu plan? ¿Matarlo de aburrimiento? Espera. Tú sí podrías. A ver, señoritas. Sea como sea, hay que ayudar al Sovereign. Si cae, estamos fritos. ¡Ah, la mierda, las armas! ¿Alguien tiene un plan B? Ahora sería un buen momento. Oye, las larvas deben tener mucha artillería aquí. Tú lo encuentras y yo hago que estalle. Y eso servirá. Busquen más stickers. Lanzamos, la... ¡Bum! Se acabó. Sí, si no nos matan antes. ¿Qué carajos es eso? ¿Una barcaza Locust flotante? ¡Uh! Un objetivo lleno de combustible. ¿Es mi cumpleaños? ¡Oh, eso me lo pidió! Esto puede ser muy divertido. ¡Uh! ¡Fue maravilloso! ¡Oh, eso me lo pidió! ¿Pueden darme mis stickers, por favor? Hola, Bert. Estamos mirando. ¿Estamos mirando? ¡Oh, sí! Ahí están tus stickers. ¡Yeah, Bert! ¡Impresiónanos! Genial, sin presión. Si alcanzamos el blanco, hasta nunca al Leviathan. ¿Puedes hacer que se sitúe debajo de nosotros? Marcus, mientras te tomabas un descanso, el genio rubio tuvo una idea. ¿Qué harías, Ingrid? ¿Puedes llevarlo a la parte delantera para provocarle un dolor de cabeza? Los animales me adoran. ¡Espera, Cole! ¡Ah! El puente parece que está en las últimas. Sí, ese Leviathan no ayuda. ¡Detrás de nosotros! Cole, tienes un Leviathan enfurecido en posición. ¿Preparados? ¡Hey! ¡Danos un minuto! ¡Ah! ¡Solo diambas que tiene que volar cosas! ¡No escribir una puta simonía! ¿Sabes qué? Dile que en los milagros me tardo un poco más. Sí, pero aquí tenemos nuestros propios problemas. ¡Ah! Cole, si no te mueves ya, tendrás que sacarnos en pedazos. ¡Eh! ¡Vamos lanzadas! Sí, todo de esa mierda. ¡Vamos! ¡Vamos! Hey, creí que disfrutarían de la ironía de la violencia larva contra Luminoso. ¡Sí! ¡Me estoy cagando de risa! ¡Vamos a volar por los aires todo el barco! ¡Vamos! 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 Bueno, supongo que quieres que diga que siempre te he querido. Bien, porque no es así. Te juro que no es así. Creo que tienes a Zomberth. ¡Hey! ¡Salimos de esta en una pieza! Es lo que cuenta, ¿no? Sí. Estamos todos enteros. ¡Marcus! ¿Estás bien? ¡Tom! ¡Háblame! ¿Dónde están todos? ¡Aguanten, amigos! ¡No es búsqueda! ¡No es búsqueda y rescate! ¡Vamos! ¡Muevan el culo! ¡Tenemos que llegar al barco antes que se desfile de monstruos! ¡Pobre! No tiene buen aspecto. ¡Los encontramos! ¡Escúpele, amigo! ¡Tom! ¡Está bien! ¡Vamos, Santiago! ¡Respira! ¡Mierda! ¡Ay, Dios! ¡Ahora lo está! ¡Anya! ¡Jace! ¡Respondan! ¡Cambio! ¡Con un carajo! ¡Contéstenme! ¡Marcus! ¡Estoy con Jace cerca del barco! ¡Estoy con Jace cerca del barco! ¡Necesito ayuda con Prescott o no va a salir de esta! ¡Oí Prescott! ¡Dime que solo es mi golpe en la cabeza! ¡Prescott! ¿Qué? ¿Tenemos eco o algo así? ¡Sí! ¡Prescott ha vuelto! ¡Michelson está muerto y mi padre está vivo! ¡A continuación, los deportes! ¡Anya! ¡Vamos por ustedes! ¡Además hay muchos más heridos que llegan a la costa, Marcus! ¡Necesitamos ayuda en los botes salvavidas! ¡Están varados al norte del barco! ¡Está bien! ¡Sam y Carmine están en camino! ¡Mierda! ¡Pueden excavar para ponerse cubierto! ¡Pueden excavarlos! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Hacía! ¡Puede! ¡Mierda! 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 ¡Mierda, broma! ¡No, no, no! ¡Hijo de puta! ¡Vía libre! ¡Salgamos! ¡Bien, muchachos! ¡A buscarlo! ¡Quiero a Prescott vivo! Con todo lo que está pasando, ¿nos preocupa Prescott? Prescott sabe dónde está el padre de Marcus. ¡Tom! ¡Bajemos ahí! Gracias a Dios. Necesito un apósito hemostático. No me quedan. Tom, ayúdame. Presiona aquí y sujeta. No esperes mucha conversación. Un pulmón se ha colapsado. La cavidad torácica se está llenando. ¿Puedes oírme? Te escucho, Sargento. ¿Dónde está esa... charla que me prometiste? ¿Dónde mierda está mi padre? El disco. ¡Asura! ¿Y se supone que yo sepa qué es eso? No. Es un laboratorio. Ha estado trabajando allí. La reina, Mirra, lo capturó hace unos días. ¡Maldita sea! ¿Dónde está Asura? Marcus. ¡Vamos! ¡Chifrado! Ese viejo cabrón... Estará... furioso. Ha... muerto. Tal vez haya algo más en el mensaje de tu padre. Necesitamos un lector de datos. ¿De qué estaba hablando? Hoffman. El cabrón es Hoffman. Escúpelo. Miren, Hoffman ha estado guardando este disco de datos que le robó a Prescott en Vectes. Todos estos putos meses intenté descifrar el código. No teníamos ni idea de lo que contenía. Apuesto a que son datos sobre Asura que permiten decodificarlo. Tenemos que llevárselo a Hoffman y desencriptar el disco. Pero está en Ambilgate. Ese es un viaje muy largo, Marcus. Amigos, odio interrumpir, pero tenemos visitas. ¡Ah, qué bonito! ¡Ah, qué bonito! Oye, eso fue horrible. Bien, vámonos de aquí. Solo pude recuperar esto. Llegó años intentando contactar contigo. Aquí tienen preso en Asura desde que Prescott me hizo desaparecer de la finca. Surades, concéntrense en el antídoto contra la dimulsión. Es lo único que importa. Prescott, Asura desde que Prescott me hizo desaparecer de la finca. Prescott me secuestró en la finca. Prescott me secuestró en la finca. Maldito Prescott, hijo de puta. Ah, ¿y ahora qué? Ahora a ver a Hoffman. Sam, tú eres de Ambilgate. Dime el camino más corto. Por las Tierras Muertas. Va a ser duro. Pero puedo llevarlos ahí. Basta con que nos indiques, Sam. Anya y tú quédense aquí con Carmine y Jace y supervisen el rescate. Marcus, los alcanzaremos cuando la situación esté bajo control. ¿De acuerdo? Muy bien. Suerte. Vamos. Nos espera un largo camino. Vámonos de aquí. Hey, una barcaza. Se parece a la que derribamos antes. ¿Alguien tiene una bomba y cinta adhesiva? Odio a esos Chompers. Esos malditos no pueden dejar nada en paz. Sí. Imagínate buscar piezas por todas partes. Hey, yo uso los recursos inteligentemente. Por eso seguimos vivos para poder quejarnos. Vamos. Los Locus deben tener más de esas barcazas. Ese es nuestro vehículo. Localicémoslo. ¿Lo ves? Eso es lo que pasa cuando inundas sus túneles. Los vuelven a construir donde pueden. Sí, me pareció algo extraño verlos aquí arriba dando vueltas. No son de los que suelen ir a la playa a pasar el día. Parece que excavaron un nuevo hogar. Deben estar excavando toda la zona. Hey, parece que esa barcaza se está deteniendo. ¿Alguien se apunta para un secuestro? Sí. ¿En primera clase a Ambilgate? Vamos. 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 Recuerzos enemigos. Yo sí. Tienen que dejar de dar los juguetitos. Bueno. Eso ayuda a forjar la personalidad. Hay que reconocer que las larvas son resistentes. ¿Alguien sabe dónde estamos? Ah, en la mierda. Hasta acá. ¿Por qué se tuvo que mudar Hoffman a la otra maldita punta del mundo? Solo espero que el viejo siga vivo. ¿Cuánto hace que tuvimos contacto por radio con Ambilgate? Casi un año. Si estuviera muerto, Bernie guardaría el disco. Atentos. Ahí va una barcaza. Veamos dónde aterriza. Parece que no va a aterrizar. ¡Aquí vienen! ¡Mierda! ¡Entren! ¡Cúbranse! Después de la siguiente salva, ¡a correr! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Aquí vienen! ¡Por fin! Parece que la barcaza se va. Con un poco de suerte creerán que estamos muertos. Si no, volverán con más bomba. ¡Hay que subir esa torre! Me leíste la mente. ¡Bert! ¿Seguro puedes controlar esa vejiga gigante cuando la tengamos? ¡Ja, ja! Sí, chisguetitos, porque controlar la vejiga no es precisamente tu fuerte. Una vez. Solo pasó una vez, ¿ok? Como sea, tengo el sistema de navegación de esa barcaza destrozada. Tengo una ruta directa hacia Anvil Gate programada y lista. Mmm. Buen trabajo. Averigüemos a dónde lleves, escalera. Oye, Dom. Los huevos también te asustan. ¡Ah! Así que los Corsers salen de ahí. Cuando Mami Corser y Papi Corser se quieren mucho... Oye, quieto ahí, Bird. Pensará que lo primero que ve es su madre. ¿Por qué no cierran la puta boca antes de que despertemos a su madre? Pues al diablo con la idea. Mierda, despertamos a Mami. ¡Y allá a toda la familia! ¡Los huevos se están excursionando! ¡Vamos, mátenlos y salgamos de aquí! Ah, ¿no trae mala suerte matar a las arañas? Esos no son arañas. Da mala suerte no mandarlas. ¡Están excursionando más huevos! ¡Están excursionando a mí! ¡Hora de comer! ¡Aquí viene Mami! ¡Mami! ¡Mami! ¡Eres una mamá muy fea! ¡A los ojos! ¡Uno fuera! ¡Están excursionando abiertos! ¡Nacen de acuerdo! ¡Están destrozando todo! ¡Cuidado! ¡Aquí se derrumban! ¡No me importa a dónde vayan! ¡Mientras sea afuera! ¡Esperemos que la barcaza siga ahí! ¡Mierda! ¡Ahora tenemos un montón de barcazas! ¡Elige tu modelo preferido! ¡Es él! ¡Alerta a la flota! ¡Quiero todos los puestos fronterizos desde aquí hasta Ascura en alerta máxima! ¡Y no lo pierdan otra vez! ¡Maldita sea! ¡Sigue viva! ¿Cómo sobrevivió a la inundación? Entonces, ella sigue dirigiendo al refugio ¡Oh, mierda! ¡Ese bicho es gigantesco! Tengo tu número, puta ¡Solo dispárenle sin ruévanse antes de que perdamos las marcasas! ¡Y para eso estamos aquí! ¡Hey! ¡Tengo a uno! ¡Guardias! ¡Es nuestra última oportunidad de tomar esa cosa y salir de aquí! ¡Tiene que acercarse! ¿Listos para abordarla? ¡Es hora de los piratas, pequeño! ¿Quién sigue? Salgamos de aquí Esta es la última vez que vuelo en aerolíneas de bajo costo Su atención, damas y caballeros Si miran a su derecha, podrán ver a Ambil Gate La encantadora e histórica ciudad de Andregard Es encantadora, ¿verdad? Hasta Sam dice que es el culo del mundo Y nació ahí Mira debe mantener prisionero a tu padre, Marcus Y ella sabe que voy por él Bart, ¿seguro que esta cosa sigue la ruta? Oigan, programé la ruta que nos dio Sam ¿Quieren un rompecabezas para entretenerse? Miren, una cosa brillante Como no se porten bien, van a obligarme a dar la vuelta Ver, ¿cuánto falta para poder hablar por radio con Ambil Gate? Ya pasamos la mitad Ojalá Hoffman nos prepare café Y también unas galletitas Alguien está recibiendo una paliza allá afuera Estoy aguantando como puedo ¿Alguien está recibiendo esto? Este es el camión 54 Necesito ayuda rápido o tendré que despedirme de mi trasero No lo puedo creer ¿Eres tú, DC? ¿Marcus Phoenix? ¡Que me maldigan! ¿Dónde estás, hijo? Estamos en camino, DC ¿Ves la barcaza extra? Somos nosotros ¿Que robaron una barcaza de las larvas? ¡Marcus, los tienes cuadrados! Hunger, que hijo de puta Eliminaremos esas larvas de tu espalda ¡Espera! Parece que lleva cajas de munición ¿Están pensando lo mismo que yo? Disparemos Necesitamos qué pasa Buena idea ¡Queda uno! ¡Sí! ¡Dos de una vez! ¡Buen disparo! ¡Bird! ¡Lleva esta cosa tan cerca del suelo como puedas! ¡Vamos a entrar! Solo por si decide irse a explorar sin nosotros ¡No esperaba encontrarme de nuevo con ustedes, chicos! ¡Ayúdenme a mover estas municiones antes de que esas malditas larvas aparezcan! Encontré un montón antes de que las larvas atacaran ¡El fuerte necesita mucha munición! Tizzy, venimos por Hoffman La última vez que los vimos, ambos se dirigían a Ambil Gate ¡Sí! ¡Preparó el fuerte muy bien! Yo comercio provisiones en esta ruta con otros campamentos Cuando puedo librarme de esas malditas larvas, claro Pero sigue teniendo el disco de datos de Prescott Ya sabes, el que no pudimos descifrar Lo necesitamos ¡Claro que lo tiene! ¡Sigue maldiciendo con él! Oigan, ¿ya encontraron la manera de abrirlo? ¡Ah, y una larga historia! Tomemos las provisiones y vámonos ¡Ja, ja! Esto ya está mejor ¡Potencia de fuego seria! Tomen todo lo que puedan llevar y volvamos a lavar casa ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Las primaveras! ¡miyor con marco! ¡Sst! ¡Mi verme! ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Bien! ¡Larguémonos mientras podamos! ¡A la barcaza! ¡Vamos, Berth! ¡Tú conduces! ¡Tú no puedes conducir esto! ¡Admiras el paisaje y esperas que el navegador funcione! ¡Me da igual! ¡A mí me basta! ¡A la barcaza! ¡Poltas de gas a la piel! ¡Vos! ¡Nos van a derribar! ¡Ahora qué hacemos! ¡Le damos a la munición! ¡Mierda! ¡Tenemos una barcaza en el pulo! ¡Me았습니다! ¡No! 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 Carajo, hay un montón de municiones allá abajo Ya tenemos cobertura de radio Hay que avisar a Hoffman de las armas Aquí Marcus Fenix, a Ambil Gate ¡Cambio! ¡Mierda! Solo recibo estática ¡Qué descerebrado! Mi gozo al pozo Mira a vueltas ¡Su escarabajo se me está con cargando! ¡Es demasiado rápido! ¡Ay! Yo tampoco puedo bloquearla como objetivo ¿No les parece que se burla de nosotros? ¡No, Don! Creo que intenta matarme a como dé lugar ¡No! ¡Agrárrense! ¡Los sabemos! ¡Bird! ¿Hay algún modo de detener esto? ¡Claro! ¡Enseguida! ¡En cuanto nos explique! ¡Ah! ¡Ay, carajo! ¡Hermano! ¡Estamos todos bien! ¡Oh! Ahora te respondo. ¡Alto al fuego! ¡Fenix! ¿Qué diablos estás haciendo aquí? Se acerca una columna de larvas, coronel. Salgamos de aquí y se lo explicaré. ¡Ok, suban! Llamen por radio al fuerte y díganles que se aproximan larvas. ¡Fenix! ¡Ha pasado mucho tiempo, Fenix! Supongo que no viniste hasta aquí para interesarte por mi salud. No, tenemos algo para usted. La clave del disco de datos de Prescott. Bueno, debes pensar que es bastante urgente. Mal misión, yo casi me había rendido ya. Sí. Contiene información sobre dónde esconde Prescott a mi padre. Asura, ¿le suena familiar? ¿Qué es eso de que esconde a tu padre? Recibí un mensaje suyo. Resulta que no lo mataron. Prescott lo tiene secuestrado. ¡Por Dios bendito! ¿Y toda esta mierda está en el disco? ¿Cómo conseguiste la clave? Prescott me la dio hoy. ¡Justo antes de morir! ¡Vaya, Fenix! No sé ni qué demonios decir. Y eso es algo nuevo para mí. ¡Contacto! ¡Larvas en la entrada principal! ¡Todo el personal a sus puestos! ¡Le informaré cuando nos encarguemos de los visitantes! Prepárate y reúnete conmigo en la entrada. No voy a permitir que esos cabrones tomen el fuerte. ¡Tomen las armas y vayan a la entrada principal! ¡Bernie, encárgate tú! ¡Ve al sistema de atrador y anúncialo! ¡Muy bien, de acuerdo! ¡Léganos todos! ¡A todo el personal! ¡Defiense la entrada principal! ¡Tenemos un batallón completo de larva! ¡Vamos al refugio! ¡Muévanse! ¡Vamos! Nunca había visto tantos aquí afuera. Vaya, creo que los hicimos encabronar. ¡Nos topamos con la regla! ¡Está viva! ¡Panquita sea! ¡Fenix! ¿Tienes algo con una sorpresa para mí? Aún no podemos hacerlo. ¡Y vienen! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡Adelante! ¡Estas puertas no van a resistir más! ¡Refliéguense! ¡Han entrado en el patio exterior! ¡Vamos! ¡Muévanse! ¡A todo el personal! ¡Hay una piscina en la entrada principal! ¡Retrocedan y agrúpense en la segunda puerta! ¡Repito! ¡En la segunda puerta! ¡Concéntrense en el patio exterior! ¡Vamos! ¡Cóbranse en la puerta! ¡Vamos! ¡Porrecaradad un altro! ¡Esas promethán! ¡Polete! ¡Han jeden Thor! ¡Polete! ¡Todo Survivor! ¡Cusaron la última puerta! ¡Retrocedan y defiendan el garage! ¡Resténganos en el garage! ¡No podemos dejar que vayan más allá! ¡Refuertos enemigos! ¡Ferny va a enviar el depósito de combustible en la reserva de sal y lo haremos saltar por los aires! ¡Así los detendremos! ¡Allá arriba! ¿Quién sigue? ¡Sí! ¡Sientan el calor, cabrones! ¡Siéntanlo! ¡El fuerte es seguro! ¡Repito! ¡El fuerte es seguro! ¡Equipos de control de incendios al patio central! ¡Está todo ardiendo! ¡Hay que apagar esos fuegos! Ese era el último. Al menos de momento. Con un poco de suerte nos dará tiempo de librarnos del olor a larva quemada. ¡Coronel! ¡Deberíamos hablar ahora! ¡Bueno! ¡Eso es increíble! ¡Incluso para ese cabrón! ¡Entonces! ¡Esta cosa que tu padre inventó! ¿Acabará con los Lambents? ¿Y qué hay del resto de las larvas? No hay garantías. Que se conviertan en Lambents no asegura que funcionen ellas. Pero todavía tenemos que averiguar dónde está Asura. Es una pena lo del martillo. Es lo que necesitamos. ¡Maldita porquería! ¡Todavía activa algunos satélites! ¡Pero sin puntería! Tal vez pueda arreglarlo. ¿Bert? Toma el disco. Sorpréndeme. Bernie, no vas a creer esto. Tendrá que esperar, Vic. ¿Hay alguien monitoreando la red de radio? Son Sam y Anya. Están atrapadas fuera del perímetro. Estamos en ello, Bernie. ¡Vamos! ¡Todos preparados! ¡Les conseguiré un chofer para el camión! ¿Qué? ¿Me perdí de algo, güerito? Ah... Dejaré que el viejo te informe. Atento a su presión sanguínea, ¿eh? Tranquilo, respira hondo y todo eso, ¿ok? ¡Cole, ven conmigo! ¡Tom, tú y Bernie suban ahí y cúbranos mientras Bert se ocupa del martillo! ¡Anya! ¡Vamos a buscarlos! ¿Están bien? ¿Dónde están Jace? Estamos bloqueadas. Jace no está aquí. Llenme camino con Garmin. ¡Oye, Anya! ¡Aguanta! ¡Los cubriremos! ¡A ellos! ¡Oye, Marcus! ¡Veo a las chicas detrás del backboard! ¡Cuidado! ¡Un excavador! ¡Marcus! ¿Estás bien? ¡Marcus! ¡Vamos! ¡Levántate! ¡No! 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 ¡No ¡No tenemos control absoluto! ¡Actívalo ya! ¡Venga, cuídalo! ¡Qué feo eres! ¡No tenemos control absoluto! ¡La secuencia del disparo inició! ¡Rápido! ¡Marcus, nos quedamos sin tiempo! ¡Necesitamos ese martillo! ¡No dispararse! ¡Ya! ¡Un marido! ¡Marcus! ¡Corre! ¡Corre todo el mundo al frente! ¡Corre todo el mundo al frente! ¡Corre todo el mundo al frente! ¡No! 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 parece. Bien, todo el mundo adentro. Tenemos asuntos por termin... ¡Qué mierda! ¡Todos a la parte trasera del fuerte! ¡Corran! ¡Qué diablos es eso que tiene que abrir? ¡Ah, se le están abriendo las costillas! ¡Debe ser su culpa, Debbie! ¡Apunten a las costillas! ¡Déjenme de lo que quieren, mutando! ¡Ahora! ¡Todos al suelo! ¡Vuelvo mal! ¡Ah! ¿Qué tal? ¿Cómo estuve? ¿Acabamos aquí? ¡Vamos, Bert! ¡Tenemos trabajo! Ahí tienes, Asura. No hay imágenes, pero hay muchos datos y mapas. Sírvete al gusto. Pero si es una isla. ¿Cómo demonios escondes una isla? ¡Ah, sí! ¡Más mierda supersecreta de Prescott! ¿Qué demonios es una barrera, Melstrom? Es algún tipo de dispositivo de escudo. ¡Vaya! ¡Un huracán artificial alrededor de la isla! ¡Ey! ¡Ese Prescott invirtió mucho en esa tecnología de tirano loco! ¡Es casi admirable! Pero parece que la única forma de entrar es por debajo. Bueno, hay un viejo submarino en el astillero de Endeavor. Sí, si aún puede navegar, si logras ponerlo a caminar y encuentras combustible. ¡Hijo! ¡Aquí ando en escena! ¡Muy marino mercante! Puedo arreglarlo, pilotarlo y repostarlo. ¡Si encontramos dónde llenar la cisterna! Podemos ir por Mercy o por Char. Conozco Mercy. Es una estación de bombeo de emulsión. Probemos allí antes. ¿Seguro que quieres ir allí? ¿Por qué? ¿Porque María nació allí? ¿Por qué? Eso ya no me afecta. Y necesitamos gas. No pude evitar notar que no insistió en venir. ¡Venir, coronel! No entregué esta ciudad en la última guerra. Y que me ahorquen si la dejo en manos de un montón de luminosos. ¿Verdad, Bernie? Sí. Somos demasiado viejos para correr. Nos sentaremos en el porche y le volaremos los sesos a todo lo que se mueva. Muy bien. ¡Verd, Bernie! ¡Verd, Gold! Vayan a buscar refuerzos. Con submarino o sin él, estaremos jodidos si no conseguimos apoyo. Necesitamos transporte, armas y a cualquiera que pueda luchar. ¡Verdad! Muy bien, en marcha. Campo de emulsión a la vista. ¡Con calma, chicos! Marcos, no hay otro camino hacia Mercy. Hay que atravesar esa mierda. ¡Atención! ¡Se aproximan buitres! Ya no podemos, Marcos. Tenemos que salir de aquí. Ok, gris al apodo. ¡Vamos, vamos! ¡Chantada a la vista! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Vamos, escúchalo! ¡La autopista está al otro lado de esas tuberías de emulsión! Están super oxidadas y llenas de vapor. ¡Intentemos acogerearlas! ¡Agárrense, chicos! ¡Esto se va a poner movido! ¡Oh, sí! ¡A eso me refería! Muy bien. Veamos qué más nos prepararon. ¡Ey! ¡Carretera bloqueada! ¡Dizzy, ponte adelante y envístalos! ¡Pasando! ¡Acabo de perder todos los puntos! ¡Ja, ja, ja! ¡Cállense en el golpe! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ahí está! ¡Adiós, taseas! ¡Cuidado! ¡Tenemos compañía! ¡Cuda! ¡Cuda! ¡Chase, cuidado con los cohetes! ¡Estoy en eso! ¿Cómo vamos a salir de aquí? ¡No podemos atravesar la barrera con el tuba caí! ¿Y si pasamos por encima? ¡Oh, sí! ¡Me parece bien! ¡Tendémoslo! ¡Baraqueamos de la cabeza! ¡Eso tiene que doler! ¡Maldición! ¡Este camión tiene más agujeros que mis calzoncillos! ¡Llegaremos a ver si en unas horas! ¡Vigilen la retaguardia! ¡Dejamos atrás un montón de larvas enfadadas! ¡Dale! 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 ¡Nos vemos! Dizzy, creí que habías dicho que esta ciudad estaba ocupada ¡Sí! Hace unos meses esto estaba lleno de gente No se abandona un depósito así sin motivos Bien, atentos a las larvas, puede que tengamos que huir rápido ¡Oh, mierda! Parece que cortaron la bomba principal Los mandos deben estar por aquí, por esta tubería Muy bien, vamos a seguirla Jace, Dizzy, quédense aquí mientras nosotros exploramos la ciudad ¿Cuándo estuviste aquí, Dom? Hace 15 años La familia de María está enterrada junto a la iglesia Quería enterrarla y a los niños aquí Pero... Ey, todos quietos Miren, hay explosivos en la tubería ¡Concéntrense! Puede ser una emboscada ¡Ojo! Tiene un sensor de movimiento Marcus, tenemos que desactivar esa carga antes de seguir adelante Sí, pero si un idiota nos está observando con el dedo en el botón Lo averiguaremos por las malas, no tenemos opciones Bueno, por ahora todo va bien Marcus, tenemos otra carga Sin duda, alguien quiere más ¡Cúbranse! ¡Alto el fuego! ¡Somos Gears! ¡Gears! Dejen las putas cargas en paz ¿Llenaste la tubería de cargas? ¿Pretendes volar esto? ¡Sí! Tengo que impedir que esta cosa se extienda ¡Dejen hacer mi trabajo! ¿Qué cosa? ¿Hay alguna epidemia? ¡Como demonios voy a saber lo que es! ¡Es... es... una especie de fiebre! ¡La gente empezó a enfurecerse! ¡A gritar! ¡A pelearse! ¡A enloquecer! ¡Y por mis huevos que yo no voy a terminar así! ¡Como un perro rabioso e inhumano! ¡No sé! Será mejor que vengas con nosotros Podemos ayudarte ¡Es demasiado tarde! ¡Dejenme solo! ¡Oye, vuelve! Necesitamos saber dónde más colocaste cargas ¿Crees que el viejo estará aquí abajo? ¿En las cloacas? Seguro ¡Por Dios! Es el viejo loco ¿Pero qué lo mató? ¡Muy bien! ¡Todos alerta! Bien, esto será cuerpo a cuerpo Así que vamos a separarnos para tener más espacio Tom, Sam, a la derecha Anya, sígueme Señora ¿Está bien? ¿Quién fue? ¿Qué pasó? ¡Comenciamos! ¡Dame! ¡Se ha excedido a los humanos! ¡Dipara! ¡Eso me queda bomba! ¡No, Sibana! ¡Hostia! ¡No está sola! ¡Es parte que tengo con su destaque! ¡Vamos! ¡Hay que encontrar una salida! ¡Humanos convertidos en Lambents! ¡Sólo afecta a los Locust! Sí, pues volvió a saltar la barrera interespecies ¡D.C., tenemos humanos Lambent! ¡Es una broma, hijo! ¡Ojalá! ¡Tenemos que evitar que salgan! ¡Primero hay que arreglar esa tubería! ¡Sé que estamos jodidos! ¡Pero ese submarino no va a funcionar con meados y rayos de luna! ¡Sí, tranquilo! ¡Lo conseguiremos! ¡Vaya! ¡Humanos Lambents! No me extraña que el viejo quisiera volar esto ¿Eso es todo? ¿Vamos a terminar como ellos? ¿Ex-humanos? ¡No! ¡Nos vamos de aquí! ¡Tomamos el combustible y nos largamos! ¡Mierda! Venir aquí fue idea mía Lo siento, Marcus ¡No pasa nada! ¡Ahora sabemos que toda la especie humana podría convertirse en Lambents si no hacemos algo! ¡Gracias por la ayuda! Gears Los últimos a quienes esperábamos ver Oye ¿Te sientes bien? Bueno Por ahora Pero no tiene muy buen aspecto ¿Así empieza todo? Sí ¿Lo has visto antes? No es una simple infección pulmonar ¡Esperemos que llevar a la bomba de combustible! ¡Bien! ¡Ya está! ¡Tom! ¡Nos ocuparemos de la bomba! Gracias Pero no me espere si algo sale mal Pues dense prisa ¡Ahora! ¡iddata! ¡NosQue! ¡DC! ¡No! 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 María, siento no haberte traído a casa. Pero ahora estás con los pequeños. Eso es estar en casa. Te veré algún día. Mira, Marcus está ocupado salvando al mundo de nuevo. Así que tengo que ayudarlo. Duerme bien, amor. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Vamos a entrar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Marcus! ¡Adelante! ¡Estamos listos! ¡Estamos ayudados! ¡Corran! ¡Lleguen al otro lado! ¡Estamos ayudados! ¡Son demasiados! ¡No los conseguiremos! ¡Suscríbete al canal! ¡Hay que contenerlos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí, chate-le! ¡Dorne! ¡Dorne! ¡Adónde vas! ¡Dorne! ¡Dorne! ¡No! ¡¿Qué carajo haces?! ¡Voy a acabar con ellos, Marcus! ¡Santa! ¡Vamos! ¡Santa! ¡R�ón! ¡Madre! ¡No! ¿Junca pensaste que terminaría así, eh? ¡Eh, María! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡No puedes hacer nada! ¡Déjame, maldito! ¡Déjame sacarlo! Está bien, Marcos. Está bien. Vamos. Tenemos que irnos. Tu padre aún nos necesita. Tom. Se acabó. No hay combustible. ¡Guau! Así que esto es Char. Carajo. ¿La gente sigue aquí después de los ataques de los martillos? Sí. Están ahí, hijo. Pero no les gustan mucho las visitas. No tenemos opción. Necesitamos el combustible. Hay que llegar al astillero. Dizzy, quédate aquí y protege el camión. Bien. Deja de tratarme con tanto cuidado. Murió. Pero nos salvó. Asegurémonos de que no haya sido en vano. Ah, no. Por Dios, son personas. Sí, son espeluznantes. Parece que es lo que estaban haciendo cuando atacaron los martillos. Es lo que queda de ellas. Cenizas. Carajo, amigo. Fíjate bien. Estaban intentando huir. Y han durado todos estos años. Sí. Es una fosa común, muchachos. Mostremos todo el respeto posible. ¡Hey! ¡Alto! ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Llenaron el sitio de trampas! ¡Giruá a la izquierda! ¡Ahí en la esquina! ¡Sigan a ese cabrón! ¡No lo pierdan! Tienes una sola oportunidad. No hagas que me encabrone. Griffin no quiere extraños en este lugar. Sobre todo de la Koch. Se arriesgaron mucho al venir aquí. Mira, solo queremos combustible y luego nos iremos. ¿Ese Griffin está dispuesto a negociar? Pues tal vez quiera hacer negocios con usted, señora. ¡Tú llévanos a verlo, hombrecito! ¡Ahora! Una gran vista desde aquí, Koch. Pueden ver el desastre que causaron. La gente de aquí no ha olvidado los ataques de los martillos. Escúchame, cabrón. Recién los salvamos de los luminosos. Seguimos luchando y muriendo ahí fuera. ¡Ay, lo siento! Solo explicaba cómo se siente la gente. ¡Hey! Háblame de Griffin. ¡Ah! Él es el jefe de esta zona. Corporación de Inmulsión Griffin. ¿Recuerdan? Sí. Así que tienen combustible. ¡No desde que nuestro último envío desapareció! Entonces no nos sirves de mucho, ¿o sí? Tú, encuéntranos combustible y nos largaremos. Bueno, bueno. Pero antes debo convencer al jefe. Señor Griffin, estos chicos de la Koch acaban de hacer un gran trabajo con los luminosos. Necesitan combustible. ¿Qué diablos haces trayendo a la Koch aquí, a mi ciudad? Ellos... ellos mataron a los luminosos, señor. Solo quieren combustible. Vete de aquí antes de que pierda la paciencia. Bienvenidos a la torre de Griffin, Koch. Estaba aquí antes de que destruyeran Char y sigue en pie. Y yo también. ¿Qué cara tienen al venir a pedir favores, hijos de puta? Lo entendemos. Solo necesitamos combustible y nos iremos. ¡Puta! ¡Tú no entiendes una mierda! ¿Han visto los restos de ceniza? Eran mis trabajadores, mis empleados, mi familia. No me gusta que los extraños perturben su descanso. Especialmente la puta Koch. Oh, creo que comprendemos el dolor. ¿Y quién diablos eres tú? Marcus Fenix. Hmm, creo que el nombre me suena. ¿Conoces la primera regla de los negocios, señor Fenix? Recuérdenmela. Es que saco yo de esto. Necesitan combustible como yo. Irónico si pensamos que vacé un imperio en él. Si recuperan mi combustible, posiblemente les dé un poco. Bueno, ¿qué te impide conseguirlo? Nuestra refinería del otro lado va un poco retrasada con el envío de combustible. Ni siquiera me han devuelto el teleférico. Así que les pido que gestionen el pedido por mí. Consígueme el combustible y el tranvía. ¿Puedes lograrlo, asesino? ¿No nos prepararías una trampa o sí? ¡Mierda! ¡No me toques! ¡Marcus! ¡Me agarraron por sorpresa! ¡Y se llevaron el camión! Todo contrato tiene una garantía de cumplimiento, Fenix. Tu socio está en mis manos. No le pongas un dedo encima. Ni siquiera te atrevas. Tienen una hora. No pierdan el tiempo. Vamos, Marcus. Oh, Dios. Este sitio parece haberse llevado la peor parte. Allí está la otra torre de Griffey. Sí. Aquí hicimos un buen trabajo. Nunca había visto una ciudad tan jodida. Pulsar ese botón debió ser muy duro. Lo fue. Sí, lo fue. Ah, mierda. Anya, lo siento. No quería decir eso. No pasa nada. Allá vamos otra vez. Genial. Necesito matar algo feo. ¡Vamos otra vez! Bueno, entremos. Este coche es el contrapeso. Movámoslo. Si se han convertido en Lambents aquí en la refinería, entonces parece que la emulsión fue la causa de eso. Espera, nosotros también hemos estado expuestos. No tanto como ellos. La refinaban aquí. No me extraña que Griffin no se acercara a este sitio. ¡Viva! ¡Gonker! Cuidado con el brazo. ¿Qué carajo será eso? Un Gunker. Lo vimos en Hanover. Pero la verdad no tan cerca. Es mejor no repetir la experiencia. La carga está intacta. Algo es algo. Muy bien, salgamos de aquí. Ya acabamos aquí. Vamos, antes de que estas cosas nos alcancen. Marcus, adelante. Aquí, Dizzy. ¿Qué? ¿Escapó? Dizzy, adelante. Volvemos con el combustible. Mejor esperen. La reina Mirra apareció con su escarabajo de guerra. ¡Nos ataca! ¡Ah, mierda! La vemos, Dizzy. Agacha la cabeza y ve al tejado. Sin duda. Esa puta nos está siguiendo. ¡Ey! ¡La reina se retira! Pues vayamos y ayudemos a Dizzy. ¡Ja, ja! Sabía que lo lograrías, Marcus. Ok, Griffin. Tenemos tu puto combustible. Hemos terminado. ¿Qué han terminado? ¡Están muertos! ¡Mi gente, todos muertos! Hemos sobrevivido a los ataques de martillos, a las larvas, a la puta guerra. Y aparecen ustedes y pierdo a todo el mundo. ¡Cabrones de la COG! Allí donde van, lo único que crean es muerte, dolor y miseria. ¡Cabrones, hijos de puta! Acabo de perder a mi puto hermano, ¿sí? ¿Me oyes? ¡Mi hermano! ¡Tú y tu torre y toda esta puta emulsión pueden irse al infierno! ¡Ya arreglaremos esto en otro momento, Phoenix! ¡Cuenta con ello, puta! Llevemos el combustible al camión. Tenemos que encontrar un submarino. Marcus Phoenix parece ser tan persistente como su padre. E igual de previsible. Si él vive, toda nuestra especie morirá. Asegúrense de que su tierna misión termine aquí. ¡Sí! ¡Sí! ¡Fuego! ¡Atropechalo, DC! ¡Fuego! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Qué son esos bichos, Seraphic? ¡Nunca había visto uno así de grande! ¡Mierda! ¡Acaben con ellos! ¡Cuidado con la boca! ¡Se defienden con descargas eléctricas! Ok, examinemos el hangar. ¡Mierda! ¿Qué otras sorpresas nos tendrán preparadas los Locust? Entonces, Hoffman tenía razón. Un submarino. ¡Sí! Y todavía está en una pieza. Fíjense bien. ¿Qué? ¿Es eso? Pensé que teníamos submarinos del tamaño de un campo de Trashbowl. Pero es justo lo que necesitamos. Con uno pequeño será más fácil colarnos el Asura. A veces, el tamaño no importa. No le hagas caso a Dizzy, cariño. Vamos a echarte un vistazo y ver en qué estado estás. ¿No los utilizaron en las guerras del péndulo? Ni puta idea. Pero es muy útil para este trabajo. Marcus, vamos a necesitar algunos repuestos. ¿Ves el rotor? Totalmente rajado. Y luego está el combustible. No tiene nada. Muy bien. Vamos a buscar los materiales. ¡Ay, mierda! ¡Alguien actualizó! ¡Mierda! ¡No ocuparon de estar rebotados! ¡Pusen explosivos! ¡Sí! ¡Ya los dejo! ¡Ya los dejo! ¡Ya los dejo! ¡Eso es! ¡Bien! Inunden el muelle. ¡Y luego todo el mundo a la nave! ¡Suscríbete al canal! ¡Tienen que ver lo que hemos encontrado nosotros! Cole, por favor. Anya, no suenas bien. ¿Algún problema? Ahora nos dirigimos a Asura. Nos encontraremos con ustedes fuera del Maelstrom. Quizá tardemos un poco. Oh, sí. Estaremos ahí. Y con refuerzos. Cuídate, Cole. Anya, fuera. No te preocupes, Anya. Yo se lo diré. No lo haré yo. Se lo diré. Nias, no te preocupes. ¡Vaya! ¿Cómo se llama este lugar? ¿Alguien sabe? Ni idea, pero debieron hundirlo las alas Es una preciosidad, pero estoy harto de ciudades fantasmas Ok, estamos cerca de Asura, así que llegaremos pronto al Medsum Todos a las vainas Tiz, llévanos con cuidado Sí, será mejor que empiece a activar las alas La 5 probablemente tenga este aspecto Sí, y también fue por culpa nuestra No sirve de nada que nos lamentemos por lo que podríamos haber hecho Porque nunca lo sabremos ¡Silencio! ¿Ovieron eso? Dios, parece un terremoto ¡Qué raro! Dice, tíres y hacienda la luz ¡Vaya, por un poco! ¡Acárrense! ¿A dónde fue? ¿Estaba justo ahí? No lo veo ¡Ahí está! ¡Hay que librarse de esa criatura! ¡Maldita sea! ¡Casi rompe el casco! ¡Que no se acerque a su morino! ¡Fuerza la cara! Dice, ve hacia esos saltos Por ahí no podrá seguirlos Ok, esperemos que haya salida Hay que mantenerlo a raya mientras pensamos cómo matarlo ¡Móndenle a la boca! ¡Fuego! ¡Este túnel no es de tu tamaño! ¡Adiós! ¿Qué tal? ¿Se atascó? ¡Adiós! ¡Lo logramos! ¡Estoy muy viejo para esto! ¡No se alcanzó! ¡Es el signo de guerra donde se acalaba la zona! ¡Adiós, en la boca! ¡Tenemos mis contáctulos! ¡Está jugando, tanto! ¡No me voy a escuchar, tanto! ¡Dice, vamos! ¡Mierda! ¡Diablos! ¡Mierda! Por un momento pensé que íbamos a acabar con el resto de los naufragios Bien, Dice, asciende ¿Qué demonios? ¡Hijos de puta! ¡Mantaron a los civiles! ¿Así que el gobierno envió gente aquí? Prescott nos tenía bien informados. Sí, a la gente importante se molestan en salvarla. Y a nosotros no. Pero no se salvaron, ¿verdad? El Marshall, Dizzy, cuando nos vayamos sal de la cueva y quédate a la espera. El submarino puede ser la única salida. ¡Anya a Cole! ¡Anya a Cole! ¡Cambio! La radio está frita hasta que acabemos con el maestro. Mantendré el canal abierto. ¡Anya! ¡Anya, ¿eres tú? Al habla Adam Phoenix. ¿Me oyes? Profesor, sí. Te escuchamos. Ah, gracias a Dios. Prescott los encontró. ¿Ven la cámara de seguridad? Sí. ¿Nos ves, profesor? ¡Anya! ¡Oh! ¡Cuánto has cambiado! ¿Dónde está Marcus? ¿Sobrevivió? Papá, estoy aquí. Vinimos a rescatarte. Me alegro de volver a verte. ¿Don va contigo? Oye, ¿cómo te hiciste esa cicatriz? Luego, papá. ¿Dónde estás? Estoy encerrado en el laboratorio de la torre hotelera. Necesito que me saquen para desplegar el antídoto. Se me acaba el tiempo, Marcus. Nos ocuparemos de las larvas, papá. ¡Aguanta! ¡No! Me refiero a la emulsión. Al organismo Lambent. Está a punto de alcanzar una fase crítica en su ciclo vital. Tengo que destruirlo antes de que madure y aniquile la vida de Sera. No entendí lo del ciclo vital. No es un combustible, Marcus. Sino un organismo. Transforma a todos en Lambent. Incluso a nosotros. Es un parásito. Se puede matar. Sí, eso es. Exactamente. Mira quiere que adapte el antídoto para que lo mate sin dañar a los Locust. Pero ya no hay tiempo para eso. Primero hay que desactivar el Mainstron para que lleguen los refuerzos. ¿A dónde vamos? Hay un tren que va directamente al complejo. Sí, pero tenemos un problema. El túnel está bloqueado. Tenemos que rodearlo. Debería haber un túnel de mantenimiento paralelo. Puedo abrirles la puerta desde aquí. Vayan a la playa y podrán ver la torre desde ahí. Papá, intenta abrirla. ¡Entramos! ¿Algún consejo, papá? Tendrás que pulsar tres interruptores para apagar el generador por fases. Pero habrá Locust esperándote, Marcus. Por mi bien. Papá, lo siento. Debí ahorrarte todo esto. Te juro que lo intenté. No, Marcus. Por favor. Soy el único que necesita que lo perdonen. Lo perdiste todo por mí. Puedo verlo. Ha muerto, papá. Toma, muerto. Marcus. Me gustaría resucitarlo. Pero lo único que puedo hacer es darles un futuro. Esta vez no te fallaré. Te lo prometo. Marcus, el Milstrom aún funciona. ¿Qué pasó? Tenemos que apagar el puto cacharro. ¿Hay más fuentes de alimentación? Los Locust deben tener un sistema de emergencia en otro lugar. ¡Mierda! ¡Tardaremos horas en encontrarlo! Corte el refrigerante y se desactivarán los generadores. Aunque provocará una explosión tremenda. Por mí, estupendo. Vamos, busquemos las válmulas. Marcus, tendrán que salir de ahí deprisa. Tranquilo, papá. Lo haremos. No, 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 no. Ya está el cuarto. ¡Vamos, uno más! Atarma. Generador inestable. Estudios personal secundario. Evacúes de inmediato. Represión. Listo. ¡Muy a todos! ¡Alto! ¡Vante ahí! ¡Ahora! ¡Ya está! ¡Todo fuera! ¡Fuera! ¡Ahora! 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 Marcus, ¿estás bien? ¡Marcus! Estamos bien, papá. Espera. Ah, vaya. Miren eso. Verano instantáneo. ¡Ania, a gol! ¿Bird? ¿Me recibe alguien? ¡Hey! Oímos esa explosión a cinco kilómetros. ¿Se divierten? ¡Bird! ¿Dónde estás? ¡Estamos entrando, nena! ¡La marina está aquí! ¡Woo! ¡Carajo! Encontraron la RUI. ¡Es un barco! ¡Sí! ¡Nos hemos reunido con nuestros colegas independientes, nena! ¡Es hora de aplastar larvas! ¡Prepárala! Sí. Vamos a hacerlo. ¡Vamos, Jacks! ¿Saben? Esperaba flores. Una banda de música. Tal vez. No sé. Algo. Ajá. ¡Ey! ¿Dónde están Dom y Dizzy? Dizzy llevó el submarino mal adentro. ¡Dom! ¡Dom no lo consiguió! ¡No! 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 ¡Alguien va a pagar! ¡Alguien va a pagar por eso! Nos trajo hasta aquí. Vamos a terminar esto. Sam, Jace, vuelvan a la nave y ayúdenlos. Infórmenles dónde desembarcar las tropas. Pero, Marcus, nos necesitas aquí contigo, ¿no? No es negociable, amigos. En marcha. Oye, Sam, ten mucho cuidado. ¿Oíste? Sí. Tú también, Bert. Listo. Nos dirigimos a la torre principal. Aquí termina esto. De una forma u otra. Así que ya tienes a Jack corriendo otra vez, ¿eh? Buen trabajo. Lo vamos a necesitar. Sí. Tiene unos trucos nuevos que enseñarles. Cr-06 en posición, Phoenix. Nosotros los cubriremos. Recibido, 0-6. Bueno, al menos tenemos apoyo aéreo para variar. Cr-06 a Delta. Vemos guardias aproximándose a su izquierda. ¡Atacan! Quedemos. ¡Atacan! Ok, siguiente. Cuando lo prepararemos con ellas, ahora los moviremos apoyo. Esta vez, la tercera nos será la pensida, cabrónica. Ok, y andando. Comandante, las tropas pueden empezar a desembarcar Hemos destruido la catapulta y las barcazas Los pilotos informan que hay al menos otras dos piezas de artillería tierra adentro Tenemos muy pocas aeronaves, Gog No puedo enviarlas hasta que acaben con las catapultas Las encontraremos, esperen Ok, andando Destrocemos a esos malditos cabrones Dios, ¿es el personal de investigación? Es difícil de decir No sé si las batas eran blancas o no Esta es la última base de la Gog que encontrarían las larvas Tiene sentido evacuar a los científicos clave aquí ¿Como Prescott evacuó a tu padre? Sí, tal vez ¿Papá? Parece que mataron a todos Creo que yo era el único humano que necesitaban vivo Marcus, puedo explicarte lo de Mira Papá, eso puede esperar ¿Dónde estamos? Están cerca de la presa hidroeléctrica Todavía les queda un buen trecho hasta llegar a la torre Está bien, papá, ya vamos Cuidado, enemigo localizado Ok, esa catapulta es nuestra ¡Tómenla! Delta, a tres tú Hemos tomado una posición de artillería Pero cuidamos con los primeros ¡Vamos a atacar! ¡Recibido, Delta! Entonces rompamos la presa y... ¡Démoslo! ¡Vamos! ¡Apunten a la presa! ¡Alejense, vamos! ¡Corran! Su investigación es vital Pero no... Basta de putas grabaciones Maldición Papá, cuando te saquemos ¿Qué tenemos que hacer para activar tu arma? Tengo las llaves de control aquí Es todo lo que se necesita Profesor, soy Damon Bird ¿Cómo funciona este mugrero? Ah, Bird, sí Prescott te mencionó Es como una bomba de neutrones sin onda expansiva Que solo mata las células de Lambent Te llevamos dentro Entonces, de acuerdo Lo estoy esperando El próximo tren llegará a ser conseguido ¡Eh, cuidado! ¡Los armas en el pecado! ¡Vamos, cabrones! ¡No me hagan esperar! ¡Vamos, cabren con esa cosa! ¡Los refuerzos esperan! Ok, es hora Ya no quedan más ¡Ah, cabrón! Phoenix at Rescue Han aparecido los tallos ¿Pueden vernos? Aparecen por todas partes, Phoenix ¡Permanezcan a la espera! ¡Vamos a enviar a un Raven a su posición! ¡Desplieguen el arma de tu padre ¡Y acaben con esto! Ok, corran ¡Al edificio, ya! ¡Ya! El profesor dice que estamos todos infectados con el Lambent Todo y todos La emulsión es una forma de vida parásita Maldición El combustible milagroso está vivo ¿Realmente puede acabar con todo? Oye, vinimos hasta aquí por el padre de Marcus Ten un poco de fe Los menores especiales de hoy para su disfrute En el bar de la Plaza Baja Pueden ser conocidos con esparro Al menos moriré sabiendo que tenía razón No vas a morir, Bert Nadie más va a morir Tu padre ya probó la bomba, Marcus ¿Podemos acabar con ese puto ruido? Bueno, fe Sí, lo entiendo Papá, estamos aquí Estamos tratando de esquivar esta balacera Lo oigo, Marcus Y Mira los está siguiendo Tengan cuidado Sí, nos viene pisando el culo todo el camino Ese era el último Papá, vamos a subir Vamos Entren y bloqueen las puertas Oye, si todos recibimos una dosis de esa emulsión luminosa La bomba de tu padre nos afectará también De forma fatal, quiero decir ¿Crees que haría algo así? Funcionará, no se preocupen Confía en mí, Cabo Bird La he probado Toquen la puerta ¡Dense prisa! Eso no detendrá un tallo Solo encabronará a los Drodges unos minutos Tendrá que bastar Papá, estamos dentro Nos persiguen los Lambags ¿Dónde está tu laboratorio? En la planta de arriba Ojo con la reina Mira, Marcus Está desesperada Papá, ¿qué trama Mira? En tu mensaje decías que no sabe que tú no puedes salvar a los Locust La situación también es desesperada para los Locust Mi invento matará la emulsión Pero también dañará a los Locust No le veo inconveniente Necesitaba más tiempo Como en el día E Sí, ya hablaremos Un momento D.I.A., ¿de qué demonios habla? No sé si queremos saberlo ¡Mierda! ¡Te arregla esto! Marcus Soy responsable de muchas muertes Aquí es donde puedo inventarme Tú no empezaste la guerra Vas a acabarla Durante un tiempo pensé que podría librarnos de esto ¿Qué pasará cuando active el mataluminosos, profesor? ¿Nosotros sentiremos algo? Depende de hasta qué punto haya colonizado la emulsión tus células, Damon ¿Tienes fiebre? ¿Dolores musculares? No Pues no te pasará nada Bueno, quizás sí te pase ¡Maldita sea, Jack! ¿Dónde están los elevadores? Se están tomando su tiempo También tardarán en subir ¡Vamos! ¡Vamos al elevador, en marcha! ¡Sepárense por si acaso! Oigan, ¿vieron de dónde salió toda esa mierda artística? Tú dímelo El Museo Nacional de Piedra Prescott salvó estatuas en lugar de protegernos a nosotros, pendejo Me siento muy valorado ¡Vamos, deténganlos! ¡Que no se acerquen a los elevadores! ¡Cuidado! Salten al otro elevador ¡Ah, Dios! Casi me caigo ¿Están bien los dos? Sí, estamos bien Marcus Fenix Eres un buen hijo Pero no permitiré que liberes a tu padre ¡Vamos! ¡Estamos subiendo! Gracias, perra ¿Vos sabes eso de que los enemigos de mis enemigos son mis amigos? ¡Olvídalo! ¡Marcus! ¡Marcus! ¡Le dí a tu padre casi veinte años para que se ocupara de los naves! ¡Y claro que lo hará! ¡Pero no a costa de mi pueblo! ¡Escucha bien, Marcus Fenix! ¡No dejaré que muera mi pueblo! ¡Tenemos derecho a vivir y a ocupar este mundo! ¡Tu padre debe cumplirse! ¡Cumplir su misión! Bueno, en eso estamos de acuerdo ¡Hey! ¡Miren arriba! ¡Laz! ¿Quieres derribar el techo? No, no, solo el contrapeso ¿Ves los cables? Buena idea Vamos, tiene que estar al lado por aquí Desestabilizará el edificio Preferible a que nos hace ¿Acabamos con ella? ¿Dónde está la reina? ¡No veo! ¡Mierda! ¡Al elevador! ¡Marcus! ¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¡Nos topamos con Mira! ¡Problema resuelto! ¡Ya vamos! ¿Resuelto? Ah, muerta Sí, esa era la idea, papá Oh, entiendo Tranquilo, no te canses ¿Siguen las larvas fuera de tu laboratorio? Sí, estarán cubriendo los elevadores Busquen otra ruta Tiene que haber una salida de servicio en el hueco ¡Muy bien! 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 Marcus Ania Me alegro de volver a verte Pensé que no ocurriría Siento mucho lo de Dom No sé por dónde empezar, papá. Sí. Siempre pensé qué te diría si volvía a verte. Pero siempre se nos acaba el tiempo. Es mi seguro de vida. No funcionará sin claves de control. El mismo sistema que instalé en el Martillo del Alba. Soy un veterano de la destrucción masiva. He tenido años para pensarlo, Marcus. Anya y tú, todos ustedes, deben vivir sus vidas plenamente cuando esto acabe. Prométeme que lo harás. Sin resentimiento, sin mirar atrás. Desde luego, papá. Vamos, anda. Si la emulsión no hubiera entrado en una fase crítica, podría haber encontrado una forma de salvar también a los Locust y habrían regresado al subsuelo. Dime que no sientes lástima por ellos. Responsable, pero no lo siento. Es culpa mía que estén aquí, Marcus. No pude impedir que la emulsión se extendiera todos esos años. Sacó a los Locust de sus madrigueras. Intenté convencer a Mira para que mantuviera a los suyos bajo tierra, pero no podía. Así que... Espera, espera. Entendí bien. ¿El gobierno sabía que llegaría el día E? ¿Y nadie se molestó en avisarnos? No, solo yo. Prescott no lo sabía. Se enteró mucho más tarde. Tenía tantas ideas... Pero... Tampoco tiempo. Papá, basta. Vamos. ¿Y qué más no sabemos? Eres científico. Analízalo después e intenta entender qué quería hacer y qué tuve que hacer. Oye, hablen menos y caminen más. El aparato tardará un rato en activarse. Tranquilo, los contendremos. ¡Uno a todos! Oigan, chicos. Yo los cubro. ¡Llegó la caballería! ¡Llegó la caballería! ¡Cóbranme! ¡Voy hacia el aparato! ¡Atento! ¡Rencila! ¡No! ¡No lo permitiré! ¡Alto! ¡Tome mierda y muere, hijo de puta! ¡Trágase esa, perra! ¡Mierda, carajo! ¡Estamos ardiendo! ¡Ardiendo! ¡Garmine! ¡Todos, acaben con esa zorra! ¡Carajo! Creí que la habíamos matado. ¿Cuánto tardará, papá? Se va a aumentar la potencia por fácil. Tardará un rato. ¡No! 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 Estoy preparando el acelerador. ¡Espera! Marcus, el sistema funciona. Se está activando. Recoge el martillo del Alba mientras puedas. Solo así podrás eliminarla. ¡Tenemos refuerzos enemigos! ¡Para! ¡Eso es! ¡Usa el martillo! ¡El acelerador está prácticamente listo, Marcus! ¡Ya casi está! ¡No te llegas alternativa! ¡Marcus! ¡Toténla! ¡Destruirá toda la cámara! ¡Resultado! ¡Ahora! ¡Adam! ¡Esto acaba aquí! ¡Acepta que tu especie debe morir! ¡Se alejó de la torre! ¡Destrózala con el martillo! ¡De fuerte! ¡Aaah! 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 ¡Me vengo, perra! ¡No vuelvas a levantarte! ¡Fuere! 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 ¡Se recuperará pronto! Profesor, usted dijo que lo puso a prueba. ¿Cómo? Conmigo, Damon. Tenía que ver cómo se desarrollaba la emulsión en su ciclo vital. Así que me la inyecté para acelerarlo todo. ¡Ay, Dios mío! Papá, vimos que le hizo a los humanos en Mercy. ¡Vamos, papá! ¡La torre es demasiado inestable! Lo siento, Marcus. No voy a salir de esta. Tranquilo, yo te llevo. Marcus, la emulsión se desarrolló más deprisa en mí porque la aceleré. Tenía que averiguar cómo se reproducía. ¿A qué te refieres? ¡Ay, mierda! ¡No! ¡Tú no te vas a morir! Ya es tarde, Marcus. Las células de mi cuerpo se desmoronan. Y va a pasar lo mismo con todas las células contaminadas de cera. Tiene que ser así. ¡Maldita sea! ¡No puedo volver a perderte! Me alegro de haberte visto de nuevo, Marcus. ¡Ahora vete y vive por mí! ¡Dios! ¡No! Papá, 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 no. Ha muerto. ¡Ha muerto! Ha muerto. ¡Orgullo! ¡No disparen! Ah, qué santurrón. Incluso ahora. Eso es lo que crees. Tu padre siempre creyó que tenía todas las respuestas, pero solo sabía inventar formas imaginativas de matar. El martillo del alba. Jacinto. Y ahora, esto. Su arrogancia finalmente ha acabado con él. ¿Lo sientes? Eso es por Dom. Y por todos los que has matado, perra. ¡Ay! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!